Un pensamiento con motivo de estos días de todos los santos y los fieles difuntos Esto de morirse es a lo largo de toda la vida Desde el principio comenzamos a morir Del arrullo en el vientre de la madre, sumergidos en las aguas del cielo Morimos al mundo perfecto para vivir entre humanos y ruido Mucho ruido Hace frío y el calor de la madre queda como anhelo Una añoranza indescriptible Y conforme pasa el tiempo, planes tras planes Vamos a veces perdiendo y a veces ganando Pero al final siempre perdiendo Nunca vimos que algo fuera constante, estable y permanente Hicimos tareas, trabajos de toda índole, con ahínco y esfuerzo Soñamos con mejorar el mundo Con devolver a cada humano esa paz de la que había nacido Pensamos que el planeta podía ser como el espacio en el que pudiésemos recuperar el nado original De las aguas maternas y soñamos con el cielo unido al mar Y por eso trabajamos y dimos todo lo posible Tomando bienes de nuestras arcas mentales, físicas y espirituales para hacerlo justo Nos costó mucho trabajo perdonar a los adversarios de la verdad, la belleza y la bondad También en eso nos esforzamos, en perdonar Poco a poco supimos que solo Dios puede tantas cosas Solo Dios tiene el poder y la gloria Y comenzamos a ceder Y a preguntarnos qué pensar y qué creer Ya nos habían dicho que Él es Dios De todo lo que existe Pero cómo, no sabemos Es indescriptible, indefinible Rebasa todos los esquemas y conceptos Está más allá y más acá de nosotros los humanos A veces dan ganas de enojarse con Él porque nos hizo tan libres O porque no baja Y no nos dice las cosas directamente O porque los que dicen conocerlo no se portan como dicen que Dios manda Dan ganas de no creer en las religiones Se vuelve uno libre pensador Se llena de soberbia poco a poco La egolatría y el egocentrismo nos invaden Alrededor nuestro Unos son religiosos de veras Su espiritualidad se antoja Pero otros son fanáticos Y excesivamente dogmáticos Otros son esotéricos De pensamiento mágico Supersticiosos Y a veces parece que sus fantasías Son más divertidas y simples Que la religión seria Con el tiempo Uno mira cuán débil somos Saldarle por su lado a todo el mundo Esotéricos con los esotéricos Odiadores de las religiones Con los odiadores de las religiones Burlones con los burlones De la gente verdaderamente espiritual y religiosa Somos jactanciosos De nuestros paupérrimos logros y conquistas Nos enorgullecemos de nuestro esfuerzo y resiliencia De los cómplices que tenemos Para mirar por debajo del hombro a la gente buena Y después van pasando más cosas La vida se complica Siempre se complica Y para gloria de Dios Nos vamos volviendo viejos O jóvenes pero un poco menos tontos Percibimos que en verdad Dios existe Que sí que nos ama Que nos perdona Que seríamos más libres Si dedicáramos más tiempo a contemplarlo Y que nos seduce de muchas formas posibles Nadie más que Él pudo hacer todo tan perfecto Nadie puede hacer que cada uno de nosotros sea amado Si no sólo Él que nos crea y vive al habitarnos Como si cada uno de nosotros fuera su casa De pronto quieras o no Llega un punto en que comienzas a dejarlo todo Ya nada te complace ni te sirve Quieres paz y en ese deseo te toca irte Dios te llama y te da la paz que deseas Morirse es muy fácil Lo difícil es la vida Pero nadie se va al cielo por su cuenta Los cobardes no soportan ni la tierra ni nada Hay que ser valientes hasta el final Y saber aún, sin saber, que la gracia es la única fuerza creativa Para hacer frente a todos los retos de la vida Que más vale vivir amando Porque no hay otro poder más grande que el amor Ni nada que nos haga tener ganas de vivir más que el amor Al final, no es la política, ni el poder, ni el tener Ni los placeres lo que nos complace Al final, sólo es un buen compañero de camino Un buen amor, la familia Por quienes uno se mantiene en pie Hasta que Dios decida llamarnos Y abrirnos la puerta del cielo Para entrar sólo hay que ser humildes Y aceptar el regalo del amor eterno Aun sabiendo que aquí fuimos torpes, imprudentes Inadecuados e incapaces para muchas cosas La misericordia de Dios es eterna Dios sabe que hay entre nosotros Descreídos que no creen en las religiones Que por quedar bien con los humanos niegan toda fe y todo credo revelado No creen en nada porque no creen en los humanos Y piensan que todo esto ellos lo inventaron Pero al final se dan cuenta Que si bien es cierto que no creen en los humanos Aun así los amaron Y entonces no hay alternativa Si que existe Dios Dios es todo amor El poderosísimo amor que nos ha sido revelado Que vence a la muerte Y que para amarnos siempre Nos da la vida eterna a su lado Pásela bien haciendo el bien Y que por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Y que para ellos la luz perpetua Amén